Feliz domingo para todos. Este domingo tiene un carácter misionero. Estamos en el capítulo séptimo del Evangelio según San Marcos. Es domingo y leemos a Marcos. ¿Por qué? Porque nuestra Santa Madre Iglesia distribuye los evangelios de modo que durante un año, los domingos, tomamos los textos del Evangelio a partir de Mateo. El siguiente año los tomamos del Evangelio de Marcos y el siguiente año del Evangelio de Lucas. Ese es el ciclo A, el de Mateo, ciclo B, el de Marcos, ciclo C, el de Lucas, y luego vuelven a empezar A, B y C sucesivamente. Estamos en el año de San Marcos y por eso el texto está tomado de San Marcos. En el capítulo séptimo, Marcos nos presenta a Cristo enviando a sus apóstoles. Es un envío que brota de la misma caridad con la que Cristo ha atendido a sus enfermos, a sus pobres, a los posesos, a todos los que sufren. Este dato hay que subrayarlo. En su humanidad, Cristo quiere aliviar, Cristo quiere bendecir, Cristo quiere transformar la vida de aquellos que tiene cerca. Ese es el aspecto concreto, el aspecto vital del amor de Cristo. No es puro sentimiento, es acción transformante. Pero Cristo, por decirlo de alguna manera, quisiera tener más manos para tocar y sanar más enfermos. Cristo quisiera tener más pies para recorrer los caminos de otros lugares a donde no alcanza llegar. Cristo quisiera tener mil gargantas para proclamar en todos los lenguajes y llegar a todos los sitios, contando a todos el amor que Dios Padre nos tiene. Por eso, el envío misionero es una prolongación del ministerio de Cristo, pero una prolongación que brota del mismo amor con el que Él ha recorrido nuestros caminos, ha predicado en nuestras plazas y ha puesto sus manos, sus manos purísimas, santísimas, en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo enfermo. Si examinamos lo que Cristo dice a estos apóstoles, lo que les manda no es otra cosa sino lo que Él mismo ha venido practicando. La sencillez, el despojo de toda recompensa temporal, la prisa por llegar a servir, la sobriedad en el lenguaje, la agilidad para llegar a todos. Esto es como un inventario de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y así debemos entender que todo verdadero misionero, y con esta palabra debo incluir ante todo la misión permanente de la iglesia, que se expresa en sus obispos y sacerdotes sobre todo, estos misioneros son prolongaciones, son brotes nuevos del amor de Cristo. Cosa que tiene que producir dos efectos en nosotros. Primero, una gratitud inmensa, una gratitud inmensa porque la creatividad de Jesús ha hecho que su amor esté a nuestro alcance, que llegue a nosotros, que nos toque a través de quienes nos evangelizan, a través de nuestros legítimos pastores. Nosotros estamos siendo alcanzados, estamos siendo tocados y transformados por el amor de Jesús. Dato importante. Pero otra cosa, ¿y qué tal que Cristo te quiera llamar a ti? ¿Y qué tal que Cristo quiera también tomar tus manos, tomar tu palabra, tomar tus ojos? ¿Qué tal que Cristo quiera y seguramente quiere que tú seas ese instrumento escogido, ese instrumento predilecto, que también a algunos puede llevarles el mensaje del Evangelio? Eso es ser miembros vivos de Cristo, eso es pertenecer de manera única a su cuerpo, que es la iglesia. Que el Señor, con la unción de su Espíritu, despierte esa vocación misionera en nosotros, porque desde el bautismo, desde la confirmación, desde cada eucaristía, desde cada momento de oración, el corazón palpitante de Cristo nos está urgiendo para que el amor alcance su meta, llegue su cometido.